Ese verano tiene fuego, tiene fuego Así que nena, muévelo, muévelo, muévelo Ese verano tiene fuego, tiene fuego Así que nena, muévelo, muévelo, muévelo Y otra vez ando clase, clase, clase Y con New York, ¿esto es como se hace? Señores, vamos a despedir el año Asando las manos, todo el mundo, quiero ver todo el mundo Las manos arriba y dice, dice, dice Levanta, levanta la mano, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta la mano Levanta, levanta, levanta Ella tiene fuego y yo tengo la mecha a 20 Mi nena que te voy a echar la candela Ella tiene fuego y yo tengo la mecha a 20 Mi nena que te voy a echar la candela Por eso ese verano va calentón Lento, que me calentón Por eso ese verano va calentón Lento, que me calentón Sa, sa, sabrosa mi cumbia Y sa, sa, sabrosa bailando Sa, sa, sabrosa mi cumbia Y sa, sa, sabrosa bailando Levanta, levanta la mano Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Ella tiene fuego y yo tengo la mecha a 20 Mi nena que te voy a echar la candela Ella tiene fuego y yo tengo la mecha a 20 Mi nena que te voy a echar la candela Por eso ese verano va calentón Lento, que me calentón Por eso ese verano va calentón Lento, que me calentón Sa, sa, sabrosa mi cumbia Y sa, sa, sabrosa bailando Sa, sa, sabrosa mi cumbia Y sa, sa, sabrosa bailando Sa, sa, sabrosa mi cumbia Y sa, sa, sabrosa bailando Sa, sa, sabrosa mi cumbia Y sa, sa, sabrosa bailando Levanta, levanta la mano Levanta, levanta Levanta, levanta la mano Levanta, levanta ¡Levanta! Así que el corazón va en nuestras canciones Lo más reciente, lo más nubecito Material 47 Para ti todo tanto da a la voz Dice ¡Suéltala! ¡Vamos piedra negra! ¡Vamos piedra negra a bailar! ¡Rico! ¡Fuera! ¡Y esto se escucha! ¡Fuera! 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 Si la vida me pidieras Yo la vida te daría ¿Por qué no? Si la vida me pidieras Yo la vida te daría ¿Por qué no? Es que tú te lo mereces todo Es que para ti yo quiero todo Es que tú te lo mereces todo Es que para ti yo quiero todo Y si me pidieras algo Que a que la tierra no hubiera Yo me podría inventarlo Para que felices tuvieras Es que tú te lo mereces todo Es que para ti yo quiero todo Es que tú te lo mereces todo Es que para ti yo quiero todo ¡Eso, eso es! ¡Agrándote el bolsito, mi gente! ¡A bailar! ¡Sé! ¡Sé! Tú dices que no me quieres Porque estoy bien chiquitito Si grandote me prefieres Te ofrezco medio mentirito ¡Eso, eso es! ¡Eso, eso es! ¡A bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que tú te lo mereces todo ¡Mami! Pero como tú trabajas Con amor y con cariño Si tú quieres mantenerme De pronto yo pego un brinco Porque yo me lo merezco todo Porque para mí tú quieres todo Porque yo me lo merezco todo Porque para mí tú quieres todo Porque para mí tú quieres todo Porque yo me lo merezco todo Porque para mí tú quieres todo ¡Gosendo, papá, estreno! ¡Gosendo! ¡Eso es! ¡Gosendo! ¡En grande! Gracias Ahí está, señoras y señores Muchas gracias Un súper temazo que viene En la nueva producción Ya te lo puedes llevar Por acá los traemos Todos, todos estos CDs Por acá empezamos con los saludos Dice saludos para la gente Que viene de Tehuantepec, Oaxaca Bienvenidos Y para la gente que viene En el Estado de México Bienvenidos también Por allá tenemos saluditos, Diego Claro que sí Por aquí dice Para Max Pérez y familia Desde Fort Myers, Estados Unidos De parte de su amigo Beto Pacheco ¡Ay, mañito! Un saludote Para Estados Unidos Toda la gente Los paisanos que están de aquel lado Juan Carlos Zafia Bueno, bueno Pues mi gente Ya estamos comenzando Esa pena se está agarrando calorcito Vamos con este tema Siguiente Esto dice Ven, suéltala De los grandes temas De Chico Están para ti Como el sol de las mañanas Llegan, llegan, llegan Y hoy que amanezco Con ganas Con muchas ganas de vivir Como las olas del mar Que en la orilla están buscando Sé que me vas a buscar Y yo te estaré esperando ¡Ey, grande! Ven, abrázame Ven y bésame Que con un besito Muy feliz seré Machete, machete, machete Ven, abrázame Ven y bésame Que te necesito Ven, ochamame ¡Ahora! 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 El sol de las mañanas Llegan, llegan, llegan Llegan, llegan Y hoy que amanecí Con ganas Con muchas ganas de vivir Como las olas del mar Que en la orilla van buscando Sé que me vas a buscar Y yo te estaré esperando La orquesta Ven, abrázame Ven y bésame Que con un besito Muy feliz seré Ven, abrázame Ven y bésame Que te necesito Ven, o llámame Ven, o llámame Ven, ven y bésame Ven, ven y bésame Ven, con un besito Muy feliz seré Machete, machete, machete Ven, abrázame Ven y bésame Que te necesito Ven, o llámame Ven y b based Ven y bésame Ven, o llámame Ven y bésame Ven, abrázame, ven y bésame Que con un besito se le seré Ven, abrázame, ven y bésame Que te necesito, ven o llámame, llama ya Ven, abrázame, ven y bésame Les estamos enseñando esto Que lo hicimos con mucho cariño Se llama para arriba, para abajo Diego Fernández a la voz, dice suéltala Y eso va Yo me voy bien arreglado Está tocando los juniors con su ritmo inigualado Uno brinca para arriba, uno brinca para abajo Ellos hacen el ambiente y yo le sigo tocando Uno le dan para el frente, uno le dan para atrás La gente sigue gozando, brinca, brinca así Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para un lado, para un lado Para un lado Para otro, 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 para Para arriba, señores Para abajo, para abajo Para un lado, para el otro, para el otro Para un lado, para el otro Para un lado, para el otro Para el otro, para el otro, para el otro Para el otro, para el otro Para el otro, para el otro, para el otro De Veracruz Porque somos Jarochos todos nosotros Si es cierto o no es cierto Jarocho No, 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 no escucho Según dice Juan Carlos Tapia Que es el himno, el segundo himno de Veracruz A ver si es cierto, quiero que me responda Dice Jarocho 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 Ya ven que si se lo saben Ok señores Vamos a divertirnos Y cuando yo diga para arriba, para arriba, para arriba Quiero ver a toda esta gente Magnífica, brincando con todos Nosotros y dice por favor Dice Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para abajo, para abajo Espera, espera, espera Oye Ni parece 30 de diciembre señores Qué bárbaros Hay que brincar Hay que brincar señores Y cuando diga para abajo Quiero ver a toda la gente casi en el piso Ok Dice Y un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Para arriba Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Esta gente se sabe divertir y dice, vámonos al mambo ¡Ajá! ¡Qué bonito Piedra Estrella! ¡Se aplaude, se aplaude fuerte, señores! ¡Eso! Muchas gracias Diego Fernández a la voz ¡Qué bonito, chamaco! ¡Mucha energía, eso! A ver, esos niños ya se cansaron ¡Ah, perfecto! Adelante, con mucho gusto ¡Vámonos con otro tema! Rico va a bailarla, recordando los éxitos ¡Se le ve, se le ve! ¡Suelta la, dice! ¡No quiero cambiar! ¡Vámonos! ¡Pero mismo, compadre, lo suyo, hombre! ¡Pero se le ve! ¡Vámonos! No sé qué tiene esa niña Cuando camina, cuando camina ¡Que se le ve, se le ve! ¡No sé qué tiene esa niña! Cuando ella baila, cuando ella baila ¡Que se le ve, se le ve! ¡No sé qué tiene esa niña! No sé qué tiene esa niña Cuando se mueve, cuando se mueve ¡Que se le ve, se le ve! No sé qué tiene esa niña Cuando se agacha, cuando se agacha ¡Que se le ve, se le ve, se le ve! ¡Cuando camina, se le ve, se le ve! ¡Cuando ella baila, se le ve, se le ve! Cuando ella salta, se le ve, se le ve En la terraza, se le ve, se le ve Con minifalda, se le ve, se le ve Cuando ella salta, se le ve, se le ve Con un santanga, se le ve, se le ve ¡Que se le ve, se le ve! ¡Cantará! ¡A la voz! ¡Alegría, alegría, alegría! Yo sé lo que tú le miras Cuando camina, cuando camina Y lo que quieres no lo es Yo sé lo que tú le miras Cuando ella baila, cuando ella baila Y lo que quieres no lo es Yo sé lo que tú le miras Cuando se mueve, cuando se mueve Y lo que piensas no lo es Eso no es Se le ve, se le ve De lo que piensas Se le ve, se le ve Quita la mano Se le ve, se le ve No pienses más Se le ve, se le ve Así no es Se le ve, se le ve Estate quieto Se le ve, se le ve No lo ves, no lo ves Se le ve, se le ve Un abusador Se le ve, se le ve ¡Caseo! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Fármigo! Eso no es Se le ve, se le ve De lo que piensas Se le ve, se le ve Quita la mano Se le ve, se le ve No pienses más Se le ve, se le ve Y así no es Se le ve, se le ve Estate quieto Se le ve, se le ve No lo ves, no lo ves Se le ve, se le ve ¡Nabuzador! ¡Se le ve, se le ve! ¡Qué basta! ¡Gosa, patrana! ¡Adiós, señoras y señores!